Los detalles fueron ofrecidos por la Relacionista Pública del Comando Noreste de la Policía Nacional. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público del Municipio de Salcedo. Hablamos del reconocido delincuente Víctor Manuel Rosario Rodríguez, 18 años de edad, quien reside en el sector Santa Ana de esta ciudad, a consecuencia de presentar un impacto de bala en su cuerpo según diagnóstico del referido Centro de Salud. Herida esta que se la ocasionó el nombrado Juan José Núñez, 61 años de edad, quien reside en la calle D del referido Sector, con la pistola Mar Cabrón y calibre 9mm, la cual portaba sin ningún tipo de documentos. En ocasión que el herido en compañía del reconocido delincuente Dalton de Jesús Peña López, 18 años, este reside en la calle principal del referido Sector, y otra persona aún sin identificar, lo intentaron despojar de un celular X5 de color negro, en ocasión que el agresor caminaba por la calle D del referido Sector, a eso de las 7 de la noche de fecha de ayer. NTN, Joanny Paulino.